Mientras el mundo va y gira, gira, busco felicidad Y nada importa pues gira, gira y nunca habrá de parar Nunca se para pues gira, gira, no cesa nunca el vagar Todos mis sueños terminan y los veo pronto alejar Más el sol me abre un mundo mejor cuando brilla en el cielo Ni las nubes le quitan fulgor con su tímido anhelo Gozaré cuando vuelvas a mí del sol radiante Ni las nubes me harán desechar este mágico instante Mientras el mundo va y gira, gira, busco felicidad Y nada importa pues gira, gira y nunca habrá de parar Nunca se para pues gira, gira, no cesa nunca el vagar Todos mis sueños terminan y los veo pronto alejar Ahora veo que el mundo al girar se proyecta en un vuelo Y bailando bailamos un vals con el sol en el cielo Las estrellas lo han visto danzar sus hermanos gemelos Y en bailando gozamos del sol y nos brinda consuelo Mientras el mundo va y gira, gira Mientras el mundo va y gira, 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 gira Gracias por ver el video